Entonces quiero compartir aquí en detalle. Vemos otra vez el texto que estamos estudiando. Estuvimos aquí en ese punto, habíamos visto definiciones de lo que es republicanismo para entender lo que es el milenialismo civil. Habíamos quedado allá. El milenialismo civil es una combinación del milenialismo, de las ideas de que el milenio empezó en la tierra, específicamente en los Estados Unidos, un tiempo de paz y bendición sobre la tierra antes de la venida de Cristo. Mezclado con ideas de republicanismo, pues esa nueva nación, adoptando la república, se había separado de Bretaña, había empezado un nuevo estado, una república donde la gobernación del país está en manos de todos. Por eso se llama Reyes Pública o Cosa Pública. Entonces esas ideas se mezclan y forman milenialismos. Y eso influye, pues, asociado a esto, como dice aquí, ese resultado o es que el concepto de que las acciones políticas y sociales pueden influir en el resultado de la batalla apocalíptica entre el bien y el mal. Y esa batalla se lleva a cabo en el terreno de los Estados Unidos porque Dios quiere hacer de ellos, según el concepto de aquellos cristianos en ese tiempo. Dios estaba, por forma, en la Nueva Jerusalén, allá en la tierra de los Estados Unidos. Entonces, hemos dicho, o quería ahora yo continuar, elaborar un poco por qué o cómo justificaron los cristianos esa relación o esa conexión de religión. Y las esferas políticas. Ahora, primeramente, tiene que ver la existencia de un, o juega un papel, la existencia de un sentimiento anticatólico. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos estaban en conflicto con Francia. O sea, Francia que también tenía sus colonias en Norteamérica. Y ese conflicto con Francia tenía que ver con un conflicto anticatólico porque Francia, después de la revolución, se asoció nuevamente con la iglesia católica. Y para los americanos era claro que detrás de la nación Francia estaba el catolicismo que luchaba contra esa nueva nación. Tenemos aquí una cita de un sermón que decía lo siguiente. El clero congregacional se apresuró a decir que si Francia salía victoriosa, y ahora la cita, papistas crueles llenarían rápidamente las colonias británicas. Se apoderarían de nuestras propiedades, abusarían de nuestras esposas e hijas, y nos asesinarían bárbaramente, como lo han hecho en Francia e Irlanda. Entonces, ese concepto de que la iglesia católica ha hecho esas cosas en otros países, y ahora quiere conquistar Norteamérica, va a hacer lo mismo. Entonces, por esto, la indicación de la iglesia al Estado, eso era un argumento porque ellos se aliaron, porque ellos entendieron que detrás de los movimientos políticos estaba la iglesia católica. Entonces, no era un asunto meramente político. Después, la idea de esa, pues, esa idea de la conspiración franco-católica. Esa conspiración franco-católica se extiende a la idea de que la Revolución Americana iba a continuar en Francia, o viceversa. Entonces, déjame ilustrar esto. Esto, para tener un poco una idea de la línea de tiempo en la cual estamos. Habíamos mencionado otro momento, esta fecha aquí, 1734. 1834, eso era el sermón que despertó el gran despertar. Un cierto movimiento religioso. Solo para tenerlo en cuenta. Había una guerra, luego que se llama la guerra de los siete años. Es una guerra de los países europeos con las colonias en los diferentes lugares del mundo. Tenía su impacto, por supuesto, en los Estados Unidos. Que era de siete años. Eso de 1756 a 1763. Y poco tiempo después, en la Revolución Americana. 1775. Un poco más largo que siete años. Hasta 1783. Revolución Americana. Y estamos... Nos interesa la fecha aquí del tiempo del fin. ¿Qué? En 1798. Correcto. Y todo ese periodo anterior. Ahí se concentran cada vez más importantes nuestras observaciones. Los 1790. Eso es un periodo de bastante confusión. O también podemos decir de caos. Caos político-social. Estamos hablando de esa fase aquí. Aunque estamos en esa situación. Estamos en esa historia. Cuando se levantan esos movimientos. En esa situación hay expectativas, hay miedos. Y esos miedos y esos puntos divisas llegan a la convicción de que la iglesia tiene que trabajar con el Estado. ¿Por qué? Pues aquí, como habíamos dicho, primer punto. De 1700. Vamos a ponerse un poquito más abajo todo. Aquí tenemos 1789. 1889. Hasta 1799. Esa es la Revolución Francesa. Y desde luego ustedes comprenden por qué había ese miedo que la Revolución Americana iba a continuar en la Revolución Francesa. Es que están asociados a esos eventos. Lo vieron asociado. Lo vieron. El papel de la iglesia católica parece evidente. Para muchos, pues, en los Estados Unidos. Siguiente punto. Que contribuye a la unión de los esfuerzos de la iglesia con el Estado. Era la dramática popularización del milenialismo. Entonces, el milenialismo, esa idea de los mil años, hizo muy popular. Y eso significa que todo el mundo estaba bastante susceptible a ideas, observaciones del cumplimiento profético apocalíptico en los eventos del tiempo. Había ese interés popular por los libros de la Biblia, que son apocalípticos. Los ministros de la congregación equipararon el éxito del experimento republicano. No es cierto, recién se habían liberado, recién estaban emprendiendo un nuevo camino, libre de los de Inglaterra. Entonces, ellos equipararon el éxito del experimento republicano en los Estados Unidos con la observación meticulosa de las expectativas religiosas. Sobre todo, la asistencia regular a la iglesia y el respeto al clero. O sea, tenemos esa nación que procura descubrir un nuevo camino, un nuevo sistema, busca formar un nuevo Estado. Entonces, esa mesa con las expectativas de republicanismo, tenemos las expectativas ahora de la iglesia. Y lo que la iglesia aporta, porque piensa que tiene que participar en ese experimento, es que ellos empujan a los americanos, a la población, a la asistencia regular de la iglesia. ¿A qué nivel está operando aquí la iglesia y el respeto al clero? Esas dos cosas. ¿A qué nivel está operando la iglesia, hermanos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ellos ven su papel en todo este asunto? ¿Alguien tiene una opinión? Hermano, hermano Marco, yo entiendo que los que estaban en el puerto, todos eran también congregacionalistas, ¿no? Por eso ellos tenían esa facultad de influir en toda la gente, en toda la masa, y ellos también aceptaban eso. ¿Y qué tipo de influencia ejercieron ellos? Bueno, es una influencia religiosa, sobre todo, ¿no? Pero religioso es muy grande, ¿no? Hay muchas cosas que tú puedes hacer en el ámbito religioso. ¿En qué se enfocaron aquí? ¿Qué dice el texto? Dice, asistencia regular a la iglesia o venir al culto los domingos. ¿Y qué más? Respetar el clero. Eso es lo que ellos hicieron. ¿Cómo lo describirías a esto, a ese impacto de la iglesia en la sociedad? No sé si me hago entender. O sea, otra vez. Usaron el cristianismo. ¿Cómo? ¿Emana Saray? Usaron el cristianismo para defender. O sea, él decía que ahí dice que señalaba un fracaso del gobierno republicano y solamente el cristianismo podía ayudarles, ¿no? ¿Has dicho cristianismo? Sí. Y cuando los clérigos, o el clero, usan el cristianismo, ¿qué es lo que hacen? Pero como pastor, tú puedes hacer muchas cosas. ¿Y qué es lo que hacen los pastores? ¿Y qué es lo que hacen los pastores? Otra vez. Influyen, ¿no? ¿A qué nivel influyen? En la conciencia, la verdad. ¿De verdad? ¿A qué nivel en la conciencia? Tal vez puede ser eso. Pero como... Son dos cosas que les piden a la gente. Ah, ok. Asistir. La asistencia a la iglesia y el respeto al clero. Ok. ¿Cómo ves esto? O sea, los pastores en los Estados Unidos piensan que tienen que ayudar para que se construya una nueva Jerusalén en Estados Unidos. Ellos piensan que están luchando contra los poderes del mal. Están luchando contra la iglesia católica. Es todo un gran complot. Es toda una gran guerra. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ellos dicen, dos cosas tenemos que hacer. Tenemos que lograr que la gente viene a la iglesia y tenemos que cuidar que ellos nos respetan. ¿Cómo lo describirías a esto, a esos resultados? Eso para mí es una imposición. ¿Unión y el Estado? Sí. Claro, ellos se unen con el Estado, pero a lo que yo me quiero ir es, un pastor puede hacer muchas cosas. Un pastor puede hacer sermones proféticos, ¿cierto? Puede dar una instrucción o puede ayudar que el pueblo sea cada vez más semejante a Cristo. ¿No es cierto? Preparar al pueblo para este gran evento tiene muchas opciones, pero lo que ellos hacen solamente es eso. Quieren que la gente asiste. Quieren que vengan los domingos a la iglesia. Y que más, que respeten a ellos. ¿Qué significa eso, que respeten al clero? ¿Obedecer a todos? ¿Saben obedientes? ¿Obedientes? Entonces, otra vez aquí dos cosas. Asisténse los domingos. Y después, respeto. O aquí, podemos usar esa palabra también. ¿Alguien conoce, puede explicar qué significa esa palabra? Deferencia. Deferir. ¿Qué significa eso? Es como pasar a otra, a otra, a otro ente, a otra persona. Yo difiero el respeto a ellos, o sea, le está mandando a respetar a ellos. Los factores. No se escuchó muy bien todo. Otra vez, por favor. Los factores estaban mandando a respetar al clero, o sea, a ellos están difiriendo el respeto a ellos, como el poder. La diferencia es una forma de respeto, podemos decir, pero no necesariamente tiene que ser genuino. Es así, un respeto como externo, como superficial. Es donde uno se postra delante del rey, ¿no es cierto? No es porque lo admira, porque lo ama. Es porque, pues, él es menor y él es mayor. Ese reconocimiento, eso es lo que ellos querían, eso es la diferencia. Es un respeto que cuando él diga algo, la gente se calia. O no sé si ustedes ven eso hoy en día todavía, pero como niño yo he visto situaciones donde el sábado de la tarde fuimos a la casa de unos hermanos y también invitaron al pastor. ¿Y a quién sirven primero? ¿Al pastor? Al pastor. Y reciben bien. A los otros no sirven tanto. Él recibe un gran pollo, un gran pedazo de pollo. Los otros un poco menos, o los restos. Eso es diferencia. Eso es cuando tú muestras que tú te sometes, que tú reconoces que él es mayor. O la primera opinión se le da a él, o la última opinión está en manos de él. Esto es lo que ellos querían. Y otra vez tenemos que recoger, ¿para qué querían eso? Ellos querían para que se gane la batalla contra el mal en la tierra. Esa visión apocalíptica, la venida de Cristo, estaban preparando a la gente supuestamente. Y lo que hacen es esto. Ellos quieren que la gente venga a la iglesia y ellos demandan ese respeto. ¿Ok? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Pero, como dicen, no era ganado ese respeto, sino impuesto, ¿no? Estaban siguiendo el ejemplo de los católicos. ¿Están realmente interesados en el pueblo? ¿Haciendo esto? No. Claro que no. No es cierto. Esto demuestra, ellos solamente quieren que ellos estén en su lugar. Es así como los discípulos luchando por el lugar en la mesa del rey. Eso nomás quieren. ¿Les interesa a la gente? No les interesa a la gente. Ellos necesitan a la gente, sí. Pero quieren la gente en su lugar. No quieren compartir. No les están preparando espiritualmente para esa crisis. No, ellos quieren que vengan, que estén ahí, que paguen su diezmo, ¿no es cierto? Que les dan el respeto. Que ellos, y eso de diferencia, de esa moza, esa diferencia, ese respeto, también involucra una cosa muy importante. Es decir, que la gente no entiende nada. Que los que entienden la verdad solamente son los pastores. Eso es parte de esa visión. Solo los pastores, solo los ministros pueden interpretar la escritura. ¿Ok? Eso es parte de su convicción. Entonces, eso era, y ese asunto de respeto era un gran problema para la iglesia. Porque tenemos, tenemos esos clérigos, esos pastores, que estaban acostumbrados mucho tiempo en su posición. ¿Ya? Siempre había sido así. Siempre ellos estaban ahí, la gente les escuchaba, se postraban delante de ellos. Ellos tenían su, ocupaban su posición. Y ahora de repente tenemos nuevos. Tenemos un clérigo nuevo, que es diferente. Que eran más humildes, que no eran así, como los otros. Que eran realmente como pastores. Y esos nuevos se llamaron los, eran los evangelicales. ¿Ya? Ellos predicaron el evangelio. Mientras que ellos, aquí, ellos se sintieron como los centinelas de la sociedad. Y empezaba ese conflicto. Y la gente veía esas cosas. Porque los centinelas de la sociedad solamente querían que los otros hagan lo que les dicen. No querían que los otros estudien, porque no pueden entender la vida por sí mismos. No querían, no querían que entiendan ni siquiera. Solamente querían que vengan los domingos y que hagan lo que se diga. Y que, por favor, respeto. Y que le muestren y que le den ese respeto. Y ahora tenemos esos problemas ahora para esos congregacionalistas. Que tenemos nuevos grupos evangelicales que empezaron a tener mucho éxito. Y que se convidieron una amenaza para los congregacionalistas. Por un lado los evangelicales, pero por otro lado también los grupos políticos. ¿Ok? Entonces, esos son los republicanos. Porque ellos no necesitan la iglesia. En ese proyecto del Estado, ellos no ven, no tienen ese peso en sus mentes. De que eso todo en realidad es una lucha contra el mal. Que tienen que convertir esa nación en la Nueva Jerusalén. No tienen esas cosas en sus mentes. Entonces, ellos no necesitan ese modelo antiguo de centinela de la sociedad. Dicen, ¿qué centinela? No necesitamos esa centinela. Porque nosotros, el pueblo gobierna. Está en nuestras manos todo. No necesitamos ahora esos restos de la antigüedad. Donde la iglesia quiere tener su mano sobre el Estado. Y eso no tenía nada que ver con catolicismo específicamente. Eso tenía que ver con ese concepto de iglesia y Estado. Tienen que ser separados. ¿Ok? Entonces, estamos en una situación en los Estados Unidos. Donde estamos llegando al tiempo del fin, espiritualmente. Sabemos que en ese momento el Señor va a levantar el movimiento millerista. ¿Ok? Pero ya Dios había estado preparando. El clima religioso y político en los Estados Unidos. Por un lado, sí había interés por eventos finales. Había interés por apocalipsis. Había conciencia en la Biblia. Por otro lado, él ya está separando iglesia y Estado. Y tenemos ese movimiento donde muchos son conscientes que nada tiene que ver. La visión religiosa en los planes del movimiento del Estado. Los ministros de la congregación equipararon el éxito del experimento republicano en los Estados Unidos con las observaciones, con la observación meticulosa de las expectativas religiosas, sobre todo la asistencia regular a la iglesia y el respeto al clero. Por lo tanto, esos líderes sociales creían que el aumento del caos político y la irreligión señalaban el fracaso del gobierno republicano. Su certeza de que solo el cristianismo podía preservar la república inclinó al clero a aceptar la amenaza de los Illuminati de Baviera como un medio para recuperar una sociedad ordenada. Entonces, tenemos esa situación aquí, donde tenemos los Estados Unidos. Los Estados Unidos acaban de dividir o de cotar los lazos con Inglaterra. Y aquí podemos también colocar Francia. Y están independientes. Pero ahora hay muchos intereses en ese proyecto. Y ahí los congregacionalistas, ellos meten sus ideas de una... Quieren hacer los Estados Unidos una nueva Jerusalén. Quieren ver esto acontecer ahí. Pero hay otros que también tienen sus ideas. Los republicanos. Y aquí viven también los evangelicales. Y esos conflictos aquí chocan. ¿Ya? Ahora, no sé, pero me imagino que de alguna manera ya nosotros tenemos ideas como esto es algo similar en los Estados Unidos hoy en día. No estoy todavía a punto de poder introducir paralelos muy concretos. Pero creo que esto es pre-tiempo del fin. ¿No es cierto? Poco antes. Eso es lo que acontece. Y creo que nosotros podemos ver cosas similares. Cuando decimos que congregacionalistas... ¿Quiénes serían esos hoy en día? ¿Quiénes serían los congregacionalistas de hoy en día? ¿Los evangélicos? Protestantes. Correcto. ¿Los evangelicales o los protestantes? ¿Los protestantes? Los protestantes. Y aquí decimos más específico, evangelicales. O añadimos a veces ciertos adjetivos. Blancos. Racistas. De la derecha. O simplemente conservadores. Porque no todos son blancos. ¿Ya? Conservadores. Ok. Entonces deberíamos... No sé si alguien tiene una sugerencia ya aquí. ¿Quiénes son los evangelicales? ¿Quiénes son los republicanos hoy en día? Pero tal vez vamos entendiendo eso. Con el tiempo. ¿O alguien ya quiere sugerir algo? ¿Los bautistas esos previterianos? ¿Ellos serían cuáles? ¿Representan a quiénes? Bautistas, previterianos, metodistas. Son los que más hay allá. Porque son conservadores. Ok, tú dices ellos aquí, ¿no es cierto? Los conservadores tienen diferentes... Se ven en diferentes grupos. ¿Ya? Claro. Son las diferentes iglesias evangelicales hoy en día. Ya habíamos dicho en la clase anterior, los metodistas, los cuáquers, los bautistas. Esos son todos evangelicales. Pero los evangelicales de aquel tiempo eran la oposición a los conservadores. Entonces, ¿cómo sería hoy? ¿Cuál sería la iglesia o el movimiento en oposición a los congregacionalistas o a los conservadores de aquel tiempo? Esa era mi pregunta. El protestante liberal, ¿eh? ¿De aquel tiempo o de ahora? ¿De aquel tiempo? Ya estamos hablando de antes de 1989 para nosotros, ¿no? Pre-1989. 1789. Antes de 1789. No, porque eso es todo antes del tiempo del fin, lo que acontece aquí. Sí. Esto era pre-1798. 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 No, porque ustedes están entendiendo, ¿no? ¿A qué quieren llegar? Sí. Y vamos a acumular información. Vamos a continuar un poco. Entonces, lo que acontece, entonces, es que en esa lucha por el futuro de los Estados Unidos, por así decir, la última frase otra vez, su certeza de que solo el cristianismo podía preservar la república, inclinó al clero a aceptar la amenaza de los Illuminati de Baviera como un medio para recuperar una sociedad ordenada. Entonces, ellos, aquí, los congresionalistas, los conservadores, lo que ellos usan ahora es una teoría de conspiración. Porque eso le viene bien a sus fines. Ahora, en paréntesis, yo hice otro día en el podcast un comentario sobre teoría de conspiración. Y yo tengo una posición basada en un comentario que yo mismo escuché en otro podcast que no es ideal usar el término teorías. porque una teoría una teoría es algo científico o algo científicamente probable. Si es científico, tiene fundamentos, tiene leyes. si yo quiero probar una teoría en la física, yo necesito usar, formalizar o formular esa teoría a base de las leyes de la física. Entonces, siempre la teoría va a ser comprobada o rechazada a base o dentro de ese sistema de la física, de las leyes que existen. Y si una teoría se rechaza es porque algo estaba mal en el cálculo, en las pruebas, en el procedimiento. Choca con las leyes en algún momento. Y normalmente el científico no tiene problema de retractar su teoría o de corregirla. ¿Ya? Y formular una nueva teoría. Hasta que esto sea rechazado, esa teoría está vigente. Ahora, esto no es lo que acontece con las teorías de conspiración. ¿No es cierto? Cuando yo muestro que una teoría de conspiración está mal, ¿qué acontece con la persona que la defiende? cuando digo, cuando alguien me dice la Tierra es así. Aquí están los continentes, no sé cómo funciona bien eso y aquí es la luz. La Tierra es plana, por ejemplo. Entonces, tú le explicas por qué eso no puede ser. y tú lo explicas con argumentos científicos. ¿Qué dice la persona? ¿Cómo va a defender su postura? ¿Ustedes han discutido alguna vez con alguien que defiende una teoría de conspiración? Entonces, seguro que sí. Él cree que es verdad al otro. ¿Y cómo lo defiende? Científicamente también. ¿Científicamente? No. Viegamente. en esa teoría de la Tierra Plana tal vez usa argumentos científicos. Siempre lo van a usar. Pero si estamos hablando de la teoría, por ejemplo, de que Bill Gates está apoyando el desarrollo de una vacuna para disminuir la población de la Tierra. no es una teoría de conspiración o está ayudando a elaborar 5G para de esa manera matar a la población y para que el virus COVID-19 puede esparcirse. SARS-2, no sé cuándo es el virus. ¿Cómo lo defienden esta teoría? Con información. Información falsa. Falsa información. Ellos te van a dar una prueba científicamente comprobada, o sea, una prueba verificable de que él hace eso. No. No. Eso es la cosa con la teoría de conspiración. La teoría de conspiración no usa las leyes. Hasta cierto punto te van a hacer aparecer que su teoría de conspiración es una teoría científica que está al mismo nivel como las otras teorías que nosotros creemos en la teoría de la Tierra Redonda y ellos creen en la teoría de la Tierra Plana y que esos argumentos son mejores que nuestros. Pero es una teoría, pero esos argumentos que ellos tienen, a fin de cuenta, no son más científicos. No pueden simplemente ser científicos. Ellos en algún momento siempre salen de ese nivel científico y ellos empiezan a simplemente compartir creencias. Entonces, una teoría se basa en leyes, pero una teoría de conspiración se basa en creencias o ideas. si tú dices que Bill Gates está promoviendo la vacunación para disminuir la población de la Tierra, no hay prueba en paréntesis científica para esto. Se toma una expresión de él, se saca del contexto, se pone un nuevo contexto y eso es la prueba. Eso es una paréntesis de ese pequeño estudio, ese comentario sobre teorías de conspiración. Pero por lo tanto, gente en el mundo ha empezado a decir, no deberíamos hablar de teorías de conspiración, sino deberíamos hablar de creencias o leyendas o ideas de conspiración porque no son teorías. Una teoría tú puedes refutar a base de leyes. Una creencia de conspiración no puedes refutar porque la persona no aceptará las leyes. Si tú dices que Bill Gates no ha hecho eso, que tú puedes comprobar que Bill Gates está involucrado en muchos proyectos para apoyar más bien el crecimiento de la humanidad y acabar con la muerte de niños, etcétera, ellos te van a venir con unas ideas que dicen eso es lo que los medios dicen. Vos eres una víctima de la mala información de los medios porque los medios forman parte de este plan. Así habla Trump todo el tiempo. No puedes probar eso, ellos no pueden probar eso, pero simplemente porque los medios no dan la información que a ellos les parece correcto, los medios se convierten en partícipes de su idea o su creencia de la conspiración. ¿Me hago entender? Por eso yo entiendo y me parece lógico que mucha gente empieza a decir no deberíamos llamar eso teorías de conspiración sino más bien deberíamos hablar de creencias o leyendas o ideas de conspiración. ¿Algún comentario o está todo claro eso? Quedó muy claro, gracias. Ok, eso es una sugerencia. Yo he escuchado eso de unos especialistas que están sugiriendo que deberíamos cambiar un poco nuestro vocabulario y no sé si en algún momento va a llegar a tener éxito pero me parece lógico. Ok, entonces volviendo aquí ya hemos visto eso por eso entonces los conservadores americanos estaban susceptibles para esa teoría de conspiración esa idea de conspiración de los Illuminati. Los vino realmente bien apoyó su lucha o su idea o su idea. Continúa el texto El clero conservador dirigido por Yedidaya Morse creía que la decadencia de la virtud pública el auge de los credos evangélicos y la política demócrata republicana representaban las mayores amenazas para su poder social. Entonces creo que eso hemos ilustrado ¿no es cierto? Tienen esos grandes enemigos de cadencia de virtud pública eso es un lado ¿no? O sea la amoralidad de la sociedad cada uno puede hacer lo que quiere que la mujer ya no necesitaba ocupar su lugar específico detrás de la cocina y para producir niños eso para él es de cadencia de virtud pública el permiso de que se puede consumir alcohol muchas cosas ¿no? Un problema otro problema otro enemigo el auge de los credos evangélicos o de las creencias evangelicales eso es otro problema los evangelicales que se opusieron a esa idea de que hay que someterse a un clero que solamente los teólogos pueden interpretar los textos esas cosas eso era un problema para Judidaya Morse y esas ideas políticas demócratas republicanas porque la república o los republicanos no necesitan un rey no necesitan una clase que es superior y ustedes ven que hasta hoy en día tenemos los mismos los mismos problemas tenemos élites políticos políticas que quieren gobernar sea en Estados Unidos hemos visto eso vemos eso en Rusia ¿no es cierto? hemos visto en Ucrania en los conflictos ahí vemos eso ahora en Turquía Brasil no sé esos son tenemos eso aquí en países donde yo estoy en Bolivia siempre lo mismo hablando de libertad hablando del pueblo pero en realidad nada más está estableciendo a su a su élite en Bolivia tenemos un presidente mujer Janine Áñez Janine Áñez y ella habla del pueblo y claro a favor del pueblo ella habla de que hay que elevar la la biblia la fe la religión el cristianismo en eso se basa el estado tiene todas esas ideas así como Bolsonaro como Trump y que pasó el otro día creo que él tenía cumpleaños y una de las diputadas del estado vino a participar en la fiesta y usó un avión del ejército para que su hijo venga a la fiesta también ahora eso produjo un escándalo porque dicen ¿por qué tiene que el hijo venir a la fiesta con un avión del ejército? eso es un mal uso de los dineros del estado claro y eso es ese problema de la élite la élite piensa que el estado es para ellos ellos no pueden usar como lo necesitan como lo quieren y supuestamente ellos están sirviendo al estado pero eso es solamente hablar solamente hacia afuera pero hacia adentro sus hechos muestran otra idea entonces esa élite política y eso esa idea de la élite es también en la iglesia porque la iglesia Hidedaya Morse los líderes del clero ellos querían ese respeto o esa diferencia como lo hemos llamado continuamos con el texto en un esfuerzo por ocultar por ocultar sus creencias ocultar no en un esfuerzo por ocultar sus crecientes divisiones y asegurar su estatus social el clero prescribió una nueva moral para una nueva república entonces ellos ellos quieren prescribir ellos se entienden ellos buscan formar parte de ese proyecto aquí Estados Unidos un nuevo país desatándose de Europa desatándose de la iglesia católica y ahora tenemos aquí los ese grupo los congresionalistas y ellos no quieren perder su papel porque ellos tienen visiones para con ese estado entonces ellos buscan prescribir lo que deberían hacer lo que tienen que hacer esa nación porque ellos y aquí ahora hay un término importante ellos piensan que ellos son el watchman en español sería ellos son los sentinelas o los guardianes del estado ellos están ahí supervisando todo están mirando si está bien lo que se está haciendo y cuando alguien se porta mal entonces ellos dan su opinión y dicen no está mal tú tienes que venir a la iglesia eso no puedes decir así no se puede hablar ese comportamiento es prohibido la mujer que quiere estar ahí que quiere hacer ahí vuelve a su lugar entonces ellos tienen esa visión ellos son los guardianes y son ellos a los cuales se tiene que preguntar a los cuales se tiene que pedir licencia para hacer una o otra cosa ya ellos ellos se colocan en ese papel así como si fueran los católicos los nuevos católicos y como dijimos eso es un problema porque los evangelicales tienen otra visión de la iglesia y los republicanos ni siquiera consideran la iglesia ok eso era el último texto que yo tenía aquí también llegamos al fin de la hora porque pronto va a empezar el ministerio Naveh con su presentación algún comentario a esa altura una pregunta está muy claro está claro para mí está claro yo tenía una pregunta que Daya Morse apoyó a Jordan Adams ¿no? ¿él apoyaba a él? ya pero perdió ¿no? al final ah al presidente sí no ganó ganó John Adams o sea ¿quién venció los los angelicanos? o diga otra es tu pregunta o sea ¿quién venció eso entre los ortodoxos y los liberales? porque no no llegó entonces a digamos a influenciar Daya con su con su teoría de los illuminati alguien entiende a veces mejor que yo la pregunta no entendí muy bien a ver no si Daya apoyaba a John Adams sí así él perdió la elección ¿no? con Thomas Jefferson entonces ¿quién apoyaba a Thomas Jefferson? ¿a quién representaba en ese momento? ¿con qué grupo estaba? no estoy muy consciente de eso ¿alguien sabe qué grupo religioso social dices que apoyaba a Jefferson? sí ¿alguien sabe eso? no no tengo ni idea yo creo creo que no era muy no era muy este de participar en una iglesia Jefferson ok 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 hermano Marco yo no sabría decir si él tenía un apoyo de uno de sus grupos que estamos hablando dice aquí que él estaba más relacionado con el deísmo y unitarismo él dijo la pregunta con audacia incluso la existencia de un dios pregunta con audacia incluso la existencia de un dios porque si hay uno debe aprobar más el homenaje de la razón del miedo de los ojos vendados él tenía no creo que él tenía apoyo de uno de sus grupos aquí pero puede ser raro no conozco muy bien la historia tal vez algo para investigar hermano hermano gracias había un comentario una hermana preguntó no estoy seguro quién no yo no iba bueno sí pero más que todo le iba a agradecer porque creo que me aclaró muy bien digamos que el contexto creo que de la cita yo había leído esta cita en Maranate pues como sabemos que eso son compilaciones pero es de mensajes de lectores mensajes están en chat y le hay que leer que dice que las iglesias de nuestro tiempo están buscando la grande esa mula yo leí esa cita y yo no la entendía pero como porque generalmente uno como aprendista lo que hace es leer mal y cree que uno debe aplicar eso al tiempo en el que está y en realidad esto me parece que está conectado con lo que usted estaba hablando no estoy seguro si de qué citas a qué citas te refieres la última no veo cita que dice las iglesias de nuestro tiempo están buscando la grandeza mundana y están tampoco dispuestas a ver la luz de las profecías y a recibir la evidencia de su cumplimiento que muestran que Cristo muy pronto vendrá como los judíos con respecto a su primer advenimiento esperaban el reino temporal y triunfante del mesías en Jerusalén los profesos cristianos de nuestra época esperan la prosperidad temporal de la iglesia manifestada en la conversión del mundo y el gozo y el gozo del milenio temporal yo no entendía eso y usted está hablando del milenio hace mucho más sentido ahora exacto ahora lo entiendo porque nosotros no creemos milenio temporal pero para ese tiempo las iglesias sí estaban en ese error exactamente eso es lo que decimos el estudio del contexto histórico para entender mejor un texto necesitas tener muchas gracias por eso ya gracias hermano Matías o Raimundo ah no sí lo que la hermana citó no está en el chat en ningún chat no sé si lo puede compartir tal vez es más antes yo no recuerdo donde porque no la encuentro tampoco sí por favor ok entonces podemos cerrar aquí me parece bien la hermana se side ya que está con nosotros ¿puedo orar? y Gracias.